Las leggings son una prenda muy importante en el closet de toda mujer. Son económicas, fáciles de conseguir y hay mucha variedad de colores, diseños y texturas. Son perfectas para usar con prácticamente lo que sea. Y son tan cómodas que desearíamos poder usarlas todo el día. A pesar de ser sencillas, puedes conseguir diferentes looks si las combinas con las prendas apropiadas. El primer look es compatible para el tipo de personas que les gusta lucir bien pero sin recargarse. Combina leggings negras básicas con un suéter suelto y confortable. Si lo ves muy simple, agrégale diferentes accesorios como un collar, pulseras y una cartera que actúen como puntos focales en tu outfit. Si quieres hacer que tus piernas se vean más largas, no olvides usar botines del mismo color que las leggings. El siguiente look tiene un estilo formal y va de la mano con la tendencia black and white. El truco para usar las leggings destapadas es combinarlas con prendas de colores sólidos. En este caso, una blusa larga y un chaleco. Agrégale un collar, un par de tacones, una cartera pequeña y estás lista para salir a cualquier reunión semiformal. Si quieres un estilo más juvenil, anímate a usar leggings de colores. En este outfit combina leggings verde militar con un top estampado para hacer el verde opaco más divertido. Para darle un toque de tu personalidad, no dudes en agregar accesorios como pulseras, lentes o prendas extra para crear capas. Ahora cuéntame, ¿qué tipo de leggings tienes? ¡Suscríbete al canal!